Frente al Teatro Benjamín Carriomora se encuentra ubicado uno de los principales accesos de ingreso que tiene el Parque Recreacional Jipiro. Aquí las autoridades municipales levantaron un atractivo más para los turistas, como es este árbol navideño, acompañado de diferentes componentes que simbolizan el nacimiento del niño Jesús en esta época del año. Por un árbol metálico de 7 metros de altura, aparte de eso hemos también hecho en un árbol natural, también hemos tratado de adornarlo, tenemos dos ángeles de 3 metros de altura cada uno y también la chocita es totalmente natural, hemos tratado de que sea todo naturalmente por el tema de que nosotros pertenecemos a lo que es el Parque Jipiro y ustedes saben que está lleno de naturaleza. Para observar el encendido del árbol navideño, estuvieron como invitados especiales los niños y adolescentes pertenecientes al albergue Pablo Julio Villarruel de la Fundación Álvarez. Muy contentos y que siga adelante el municipio invitando y formando estos eventos que es muy turístico y muy esencial para la juventud. Pablo Burneo, concejal del Cantón Loja y en representación del alcalde, manifestó que a pesar de la adversidad por la pandemia del coronavirus, continuarán apoyando para que más momentos como estos puedan disfrutar las personas que más lo necesitan. Yo quiero desear a nombre de la Administración Municipal y del alcalde los mejores deseos para bien que recibamos a toda nuestra familia renovando votos de amor, de cariño, de confianza, especialmente con aquellos que nos hacen el favor ante la vida de cuidarnos, de ayudarnos a crecer y de darnos esa lección de vida de parte de su experiencia que nos ayuda a hacer nuestro camino de vida más fácil. Luego del encendido del árbol, autoridades y funcionarios del Parque Jipiro realizaron varias actividades junto a los menores, donde a través del canto de villancicos y juegos tradicionales hicieron que los pequeños pasen un momento lleno de alegría y esperanza en tiempos de pandemia. Cabe manifestar que el árbol se encenderá todas las noches hasta los primeros días del mes de enero del próximo año, donde la ciudadanía podrá disfrutar de este adorno navideño en el Parque Jipiro. Gracias por ver el video.